¡Suscríbete al canal! Lo más duro para hacerlo es poderse concentrar No hagas caso a distracciones, pues no hay vuelta atrás Tú verás que esto mejora cuando ves cerca el final Tu esfuerzo sí valió, vas a probar Vas a probar, tienes que luchar Sube ese promedio y la mejor te esperas Luchar Sube ese promedio y la mejor te esperas Tienes que luchar Sube ese promedio y la mejor te esperas Luchar Sube ese promedio y la mejor te esperas Atención, piensa más Recuerda lo que tú sabes ya Esto es solo un proceso Ahora hay que demostrar Poco a poco lo harás Creces cada vez más Esto es solo un proceso Ahora hay que demostrar Tienes que luchar Sube ese promedio y la mejor te esperas Hasta pronto Luchar Si sube ese promedio y la mejor te esperas Hasta pronto Luchar Si sube ese promedio y la mejor te esperas Tú puedes hacerlo Sabes que lo harás Tienes que luchar Tienes que luchar Tienes que luchar